Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y hoy vamos a hacer una comparativa, un versus, por así decirlo, de Solana contra Ethereum, dos de las mayores altcoins. Vamos a ver también, sobre todo, eso es en lo que está centrado el vídeo, de cara a este bullrun de 2024, cómo lo han hecho anteriormente, en qué situación están ahora mismo, si yo invierto o no en cada una de ellas y a qué precio creo, sinceramente, que pueden llegar si vemos un bullrun y una altseason. Recuerda, como siempre, que no soy tu asesor financiero, esto no son consejos de inversión y sé consciente siempre de los riesgos y a tu propio análisis. Con esto dicho, familia, nos vamos hacia la pantalla y pues vamos a comenzar, por decir, como he nombrado, quitando al rey, quitando a Bitcoin, tenemos el segundo a Ethereum por capitalización de mercado y un poquito más de abajo, quitando Tether, que es una stablecoin, y BNB, que es el token de un exchange. En este caso tenemos a Solana, podríamos decir, la segunda criptomoneda, la segunda altcoin más importante prácticamente. Tampoco tiene mucha diferencia con BNB, de hecho ha llegado a estar por encima, en este momento de grabación, bueno, pues está así. ¿Qué han hecho anteriormente estas altcoins? Vale, pues la reina de las altcoins, que es Ethereum, ha vivido un ciclo más que, o sea, un bullrun más que Solana, siempre ha superado sus máximos históricos, veremos en este ciclo y bueno, pasó de a los 200 dólares aproximadamente en la fecha del halving de Bitcoin, del anterior halving, ¿vale? El de 2020 hasta sus máximos, bueno, pues desde esos 200 dólares hasta 4.800 prácticamente, siendo esto pues casi un por 24 de multiplicación, ¿vale? Entonces, en el caso de Solana, como digo, el anterior bullrun fue el primer ciclo que vivió, ¿vale? Desde el halving de Bitcoin y pasó, pues más o menos, de un dólar con 50, a fecha del halving de Bitcoin aproximadamente, ya casi 250 dólares, lo que está muy bien. Si alguno es un poquito observador, que habéis visto en las gráficas, bien, que aquí Ethereum corrigió bastante menos, ¿vale? Veis aquí el suelo que marcó, bueno, pues pasó de los 4.800 a lo más bajo que hizo, no llegó a bajar de los 1.000, ¿vale? Ahí lo tenéis, no bajó ya de los 1.000 dólares, mientras que, bueno, pues Solana sí que llegó a caer bastante y llegó, como veis, a bajar, un poquito de los 10 dólares desde esos 250 que marcó. También se ve que ambas altcoins llevan bastante subida con esta, que para mí es, digamos, una primera fase, un primer impulso, aproximadamente un tercio de lo que será el recorrido del bullrun, ¿vale? Un tercio, un cuarto, ¿vale? Un 25%, 33% de lo que será todo el recorrido de este ciclo alcista. Así, al menos, ya digo que lo pienso yo, aunque no hayan superado muchas máximos, los máximos históricos y Bitcoin por muy poquito, creo que quedan mucho por ver, pero también creo que hemos visto un primer impulso, como digo, en la mayoría de altcoins y criptomonedas y es ese primer empujón de lo que será el bullrun, ¿vale? Que, por supuesto, podemos estar laterales ahora unos meses, incluso va a haber más correcciones y sería lo normal y lo que ha venido pasando siempre. Por cierto, el vídeo de ayer, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo y por los comentarios, un apoyo tremendo, se ve que había mucha gente buscando cuándo será la altseason y ha gustado mucho, así que gracias a todos de verdad. Y si crees que este vídeo también te va a aportar valor, te va a ayudar, te entretiene o lo que sea, pues déjate un like y suscríbete al canal, que eres bienvenido a la comunidad si quieres. Y ya sabes que en Telegram mando muchas más noticias e información y lo tienes totalmente gratis ahí debajo. Entonces, bueno, vamos avanzando. Había preparado esta pequeña tabla, por aquí, pues un poquito más técnico, ¿vale? Pero solo voy a comentar un par de cosas y vamos a ir un poco más dinámico y un poco más al grano con estas pestañas que tengo por aquí. Pues bueno, había apuntado un poquito, es que es de hace unos días, ¿vale? El Market Cap, cuándo fue fundado, cuándo fue lanzado el token, el mejor staking, el tema de congestión de red, las TPS que destaca mucho más Solana, ya lo sabéis, ahora hablamos un poquito de eso. Básicamente, bueno, pues ya sabéis que lo que es el trilema Ethereum destacaría por la seguridad y la descentralización, ¿vale? Y le falta la escalabilidad, que es lo que se está buscando solucionar con las actualizaciones y a través de las L2. Y Solana, por el contrario, pierde mucha descentralización comparada a Ethereum, pierde seguridad, pero tiene, pues es una barbaridad los TPS que tiene y lo escalable que es la red y su tecnología, ¿vale? Aunque como hablaremos más adelante, Solana, que ya sabéis que se le dice el Ethereum Killer, o que hay gente que dice que superará a Ethereum y tal, Solana también tiene competidores, ¿vale? Los Solana Killers, como serían 6 aptos que están entrando con bastante fuerza y que nadie tiene la bola de cristal, pero veremos cómo avanza todo. Bueno, aquí tenía también un poquito de los fundadores y esto, ya digo, no quiero aburrir, así que vamos a ir un poquito más, ya digo, dinámico. Aquí que tenemos las búsquedas de cada uno de los términos de Solana y de Ethereum en los últimos 5 años a nivel mundial. En rojo tenemos Ethereum, es normal que esté por encima de Solana, ¿vale? Pero sí que hay que ver que, bueno, pues por aquí nunca llegó a superar en términos de búsqueda a Ethereum y que aquí, pues con toda la explosión de Solana y tal, sí que ha llegado a estar momentáneamente y muy poquito en un espacio de tiempo muy corto, como veis, ha llegado a estar incluso por encima en términos de búsqueda que Ethereum. Ya digo, nadie tiene la bola de cristal. Ya os voy adelantando, luego lo comentamos, yo estoy invertido en ambos proyectos, pero bueno, luego os digo con cuál me quedó yo más como una apuesta segura, digamos, ya que estamos hablando y eso hay que recalcarlo también. Luego vamos a hablar de los precios de altcoins de muy alta capitalización, de las más altas, ¿vale? En este caso Ethereum la segunda y Solana la quinta, pero muy cerca de estar la cuarta, ¿vale? Que ha llegado a esta roya y que aquí no vamos a obtener evidentemente una multiplicación de 1x30 o 1x50, ¿vale? Aunque hay que recordar que Ethereum en el bullrun pasado pasó de 180 dólares a 4800, siendo esto un por 24, ¿vale? Y obviamente estaba también la segunda por capitalización de mercado, aunque pues se va reduciendo la multiplicación que hace Bitcoin y la multiplicación que hace Ethereum porque cada vez son monstruos más grandes con más market cap y que necesitan más dinero para subir el precio. Por tanto, cada vez en términos de rentabilidad, de multiplicación, pues se vuelven monstruos más seguros, vamos a decir, altcoins más seguras, pero que van a dar menos rendimiento, ¿vale? O así lo veo yo al menos. Entonces, ¿por dónde estábamos? Bien, las búsquedas que tenemos aquí. El TVL, el total valor bloqueado de todas las cadenas. ¿Qué vemos? Que Ethereum destaca y sigue manteniendo prácticamente el 60%, mientras que en Solana encontramos un 4,05%. Esto, ya lo he dicho en otros vídeos, es como si una marca, ¿vale? Por poner un ejemplo Coca-Cola, un ejemplo simplemente, aunque tú ahora crees una bebida con mejor sabor que Coca-Cola o que tenga una ventaja competitiva real mejor que Coca-Cola, como que tenga un precio más barato, que tenga incluso el mismo sabor y un precio más barato, Coca-Cola, ¿qué pasa? Que está, como le pasa a Ethereum, posicionada en el mercado desde hace muchos años, con muchos fans, en Ethereum hay muchísimos desarrolladores, que lo vamos a ver ahora, y cuesta mucho mover a alguien que está ahí posicionado, aunque tenga ciertas ventajas que superen incluso a esa marca o a ese proyecto en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Importante ver también las direcciones activas a diario, ¿bien? Aquí, en color verde, tenemos a Solana, que ya veis que destaca. Ethereum es el color gris, ahí lo veis. Pero, claro, aquí tenemos que contar las L2, ¿vale? En este caso, pues he puesto a las principales, Arbitrum, Optimus y Polygon. Y ya veis que Polygon es la que más destaca, es la L2 de Ethereum, que ahora mismo más destaca por bastante diferencia al resto. Entonces, tenemos que contar eso. Por aquí tenemos también las transacciones diarias. Vemos que Solana también destaca muchísimo. Próximo, tenemos por aquí, en Defiyama, Ethereum. Aquí tenéis, bueno, en verde el volumen y en azul el TVL de Ethereum. Bien, ¿qué vemos? Estos 54, bueno, 54.200 millones. Mientras que en Solana, ¿qué vemos? Pues 3.600 millones. Hay bastante diferencia de TVL. Quiero que os fijéis aquí, que esto es una barbaridad. Como veis, en verde el aumento de volumen en Solana, aquí, pues mucho más estable. Esto, evidentemente, es el anterior Bullrun, el anterior ciclo alcista que vivió Ethereum. Y, bueno, ha tenido sus picos tremendos, pero fijaos en Solana el aumento del volumen. Bien, toda esta zona verde. Voy a ver si me puedo acercar un poquito por aquí. ¿Vale? Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa? Evidentemente, aquí colapsa la red. Ya sabéis que la red de Solana va bastante mal y es bastante frustrante cuando no puedes hacer transacciones. Entonces, ni subiendo el gas fee. Y, pues bueno, ¿qué pasa con esto? Pues una caída, evidentemente, porque deja de funcionar y porque no soporta todas esas transacciones. ¿Vale? Entonces, Solana tiene ahí un problema, evidentemente. Igual que Ethereum tiene un problema con las fees. Que para eso están las L2 y para eso, pues todas las actualizaciones que pretenden ir implementando. ¿Vale? Pero es, bueno, importante tener eso en cuenta. Tenemos por aquí los desarrolladores activos, ¿vale? Por el top de ecosistemas. Lo que pasa es que tengo aquí esta imagen, así que aprovechamos para verla aquí. ¿Vale? Fijaos, es esta que os digo. Había puesto también la de, pues bueno, el TVL de todas las cadenas. Pero por aquí tenemos Ethereum que tiene lo que es desarrolladores a tiempo completo, ¿vale? Casi 2.400. Mientras que Solana, 436. Y tenemos por aquí el total de desarrolladores, ¿vale? A tiempo completo y el resto, todos. Pues tenemos 7.864 en Ethereum y 1.600 en Solana. Como veis, destaca bastante Ethereum. Si veis que hago eso es que se me cae la silla. Se ve que se ha reventado el pistón o que ya no aguanta. Tengo que pedir la garantía. Así que disculpad. Y otra cosa que quería comentar sobre Ethereum que no tiene Solana es el tema del ETF. Bien, para quien no lo conozca, como veis por aquí, esto es las solicitudes del ETF en Spot de Ethereum. Que ya sabéis que se aprobó previamente, hace un par de meses, el de Bitcoin. Y cuando tenemos la final deadline, ¿vale? La fecha de decisión final, donde no pueden alargar más esa decisión. Pues la primera para el 23 de mayo de 2024. Es decir, queda la fecha de grabación de este vídeo menos de un mes. Creo que se van a aprobar los ETFs de Ethereum y ya digo, nada de este vídeo es un consejo de inversión. Ni garantía de nada. Yo personalmente creo que sí, ¿vale? Porque hay empresas detrás como BlackRock. Que hasta que BlackRock no solicitó básicamente los ETFs de Bitcoin no se aprobaron. Que a BlackRock solo le han rechazado un ETF de más de 500. Que ha solicitado 576, creo que era el número, a lo largo de su historia, ¿vale? Y, bueno, pues nos queda menos de un mes. Ethereum tiene esta solicitud de hace tiempo por parte de varias empresas, como veis. Desde Banik, 21Sers, Grayscale, BlackRock, Fidelity, etc. Y lo tiene, mientras que Solana no. Se está especulando, al igual que ETF en spot de Ripple, etc. Pero eso ya estamos hablando del medio o largo plazo y no para este potencial ciclo alcista que despegaría todo. Si se comporta como anteriormente, de aquí a unos 4 o 5 meses es cuando explotaría todo, ¿vale? Esto va a ser pues que seguramente nos quedemos laterales, laterales bajistas, incluso veamos más correcciones. El nuevo se vaya cansando, diga, bueno, ya no va a haber bull run, esto no sube, etc. Se salga, no se posicione y, finalmente, cuando menos nos lo esperemos, explote todo. Históricamente, de 4, 5, 6 meses después de la fecha. El halving es cuando empiezan las subidas fuertes, ¿vale? También, pues históricamente se va subiendo, pero poquito a poquito. Quizás un 150% en estos 5 o 6 meses, ¿vale? Aproximamente. Y, bueno, del ETF de Ethereum, es decir, también es importante y se comenta poco optimismo de cara a la aprobación del ETF de Ethereum en mayo. Bueno, este depende de qué medio lo leáis. También hay gente diciendo que no se van a aprobar. Como digo, yo no tengo la bola de cristal ni nadie. Esto, pues bueno, lo sabe la SEC y gente privilegiada a día de hoy. Y, para complicar más el asunto, algunas de las solicitudes de autorización para el ETF Spot de Ethereum dan un papel al staking, ¿vale? Esto es lo que poca gente comenta. Esto, agregaría una capa de dificultad a la comprensión y aprobación de estos fondos. No es algo tan complicado, pero, bueno, básicamente, teniendo más de 32 Ethereum, ¿vale? Para ejecutar un nodo, pues sacas un entorno al 5% anual. ¿Qué pasa con esto? Que si las empresas como BlackRock, si aprueba un ETF Spot de Ethereum, ¿vale? Puede poner ese Ethereum a generar un 5% anual, por lo que podría ofrecer potencialmente a sus clientes, pues, si él gana un 5%, pues quizás un 4%. Esto pasa un poco como con las comisiones del ETF Spot que vimos de Bitcoin, que empezaron bastante altas, con un 0,80, etc. Y, finalmente, fueron bajando al 0,2, 0,25, que están ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Por la competencia entre compañías. Evidentemente, la competencia es buena para el usuario, ya que les hizo ir bajando y ajustando esas comisiones para ver quién era más competitivo y atraía más clientes. Con esto pasará un poquito lo mismo. Entonces, veremos si es un 4, un 4,2, un 4,5, pero, aparte de comprar el ETF Spot por la potencial revalorización del activo, podrías estar llevándote un 4, 4,5 de APR, de ingresos pasivos anuales, aparte, ya digo, de la posible revalorización de Ethereum. Entonces, es algo y es un punto interesante a tener en cuenta. Y, hasta aquí, un poco el vídeo. Vamos ahora con los precios. Me gustaría, ¿verdad?, que me dejes tu opinión en comentarios. Yo estoy posicionado en ambos proyectos y, bueno, sobre todo Ethereum, lo veo bastante seguro. Y, te voy a decir ahora un poquito a qué precios creo yo o tengo pensado que llegue, ¿vale?, y poder vender. Si comparamos, como veis, la capitalización actual de Ethereum con la que tiene actualmente también Bitcoin, nos daría una multiplicación de por 3,23 y pasaría a Ethereum de los 3,000 y pico. Dólares actuales a un poquito más de 10,000. Yo veo bastante realista que Ethereum puede alcanzar los 10,000 dólares en este bullrun. Si hay un mercado alcista, si lo hay, que garantizado no está. Y, sobre todo, si se aprueban también los ETFs en Spot. Por supuesto, podría subir muchísimo más. Tampoco me parece una locura que llegara, por ejemplo, a 25,000 dólares. Pero, en algún punto hay que saber vender y es de lo más importante de mercado, ¿vale? El primer error que sería eso, entrar demasiado tarde. Es decir, cuando, por ejemplo, Ethereum esté en 10,000 dólares, ya no es momento de comprar Ethereum, es momento de venderlo. Y mucha gente retail que llegará por las noticias que será nueva en el mundo cripto, comprará ahí con todo el FOMO. Porque es cuando los medios manipulan y publican noticias positivas, etcétera, para que siga entrando gente. Y sea la salida de liquidez de los grandes, de las ballenas, de las instituciones, ¿vale? Básicamente. Y el segundo error es no saber vender. Tener demasiado egoísmo. Por supuesto que Ethereum podría subir mucho más de lo esperado. O Solana, que ahora hablamos de ella. Pero, en algún punto, hay que vender. ¿Vale? Entonces, pues quizá los 6,000, los 8,000 y los 10,000 dólares sean tres tramos, por ejemplo, para vender un 33% en cada uno de ellos. Por poner un ejemplo, ¿vale? Algo así haré yo. No lo tengo aún definido 100%, ya que depende cómo venga el mercado, las noticias, la economía, macro, etcétera. Entonces, ya iremos viendo y ya lo iremos tocando en el canal. Y si hablamos de Solana, pues esto es otro punto, ya que Solana, hay gente que es auténticamente fanática de Solana. No creo, personalmente, evidentemente, que Solana llegue a hacer esto, ¿vale? A casi los 3,000 dólares, a hacer un por 20, porque tiene ya muchísima capitalización de mercado y tiene sus problemas. Los problemas que hemos comentado. Se cae la red, ¿vale? Y es un problema grande. Entonces, es súper escalable, pero se colapsa. Entonces, algo mucho más realista, por ejemplo, para mí, es que alcance la capitalización actual de mercado de Ethereum. Esto no lo veo una locura, realmente. Pasaría a hacer un por 6,25 a los casi 860 dólares. Y está muy bien. ¿Cuál será mi primer punto de venta para Solana? Los 500 dólares. ¿Creo que los va a alcanzar? Pues creo que sí, puede hacerlo realmente. Ya digo, seguramente mi primer punto de venta sea a los 400 o los 500 dólares. Y venda en tres tramos, ¿vale? Quizás 400, 600 y 800 como último tramo. Por poneros un ejemplo. Como digo, llevo de ambos de varios proyectos. Llevo bastante más de Ethereum. Me gusta más. Está el tema de los ETFs. Me parece más seguro. Más descentralizado. Sé que habrá mucha gente que le dé igual el lado de la descentralización. Y, pues bueno, le llame más Solana. Yo sí lo considero importante. También a nivel de valores o de forma de ver Crypto, Blockchain o como queráis decirlo. Y ya digo que me gusta más Ethereum. Aparte, sobre todo, si se aprueban los ETFs en Spot, con ese plus que tiene del APR por ponerlo en Staking, etc. Me parece más interesante, pero llevo de ambos. Me gustaría que hemos llegado al final del vídeo. Que me dejes tu opinión en comentarios. Si llevas Ethereum, si llevas Solana, cuál de los dos te gusta más y a qué precio crees que llegará cada uno. En este caso, ¿vale? Con Solana, yo no tengo la bola mágica, pero podría ser que suba muchísimo más de esto, ¿vale? Perfectamente. Por aquí tenéis. Está el quinto. Está muy alto ya de capitalización de mercado. Se colapsa la red, pero como digo, no tenemos la bola. Y aunque tú pienses que Solana pueda llegar, no sé, vamos a poner un ejemplo, a 2.500, a 3.000 dólares para este ciclo alcista, que estamos en Crypto, que puede pasar, tú vas a tener que marcarte unas metas de precio más o menos realista. Entonces, cuanto más riesgo asumas, ¿vale? Más, mayor potencial beneficio, pero mayor riesgo vas a tener. Si te marca los 2.000 dólares y finalmente llega a los 1.200 Solana, no vas a vender nunca y lo que te va a pasar es que vas a ver como Solana cae un 80% y esto quizás sea repetitivo. Si ya estáis en el mundo cripto, lleváis un tiempo, pero para los nuevos es muy, muy importante. En los bullruns, en los ciclos alcistas, se puede ganar muchísimo dinero. Sí, es una realidad. Está demostrado y contrastado históricamente. Históricamente, están ahí los datos, están aquí las gráficas, pero al igual que sube todo mucho, hay que saber vender y es súper importante. Y, pues en este caso tenemos el gráfico Solana, fijaos, desde el máximo llegó a caer un 96%, ¿vale? Es decir, si te pasas de optimista, no es como decirlo, de egoísta o te pones un precio demasiado alto, ¿vale? Evidentemente, eso es el ratio beneficio-resgo. Cuanto más precio te marques para un proyecto, más difícil va a ser que llegue. Si llega, más beneficio vas a tener, pero si no llega, vas a tener que ver como cae, como la mayoría de altcoins, un 90, 85, 95 como es el caso por ciento de tu inversión. Bien, ¿qué prefiero yo? Ser más conservador, marcarme precios de venta más bajos, ¿vale? Digamos, más conservadores, sobre todo para las altcoins, pero venderlas. ¿Por qué? Porque sé que muchas se van a abandonar y las que van a permanecer, como estilo Cardano, Polkadot, etcétera, sé que voy a poder comprarlas de nuevo desde que han caído un 85%, que es cuando empiezo yo a acumular las altcoins en los mercados bajistas, de un 85% en adelante, por todo este recuadro que, como sabéis, tengo marcado para muchas criptomonedas, ¿vale? Como tenemos por aquí estas, como tenemos aquí HBAR, todo este recuadro. Entonces, como digo, ahora sí que sí, hemos llegado al final del vídeo, espero de verdad que te haya aportado, espero que te haya gustado, me gustaría verte en comentarios. Si estás buscando un exchange con descuento en comisiones para poder comprar Solana, Ethereum, Operar Futuros o cualquier otra criptomoneda, te dejo varios que tienen descuento en comisiones en la descripción y así me apoyas también de forma indirecta. Si quieres formarte en criptos porque parte desde cero, desde principiantes, etcétera, tienes mi curso en la descripción también, que está en Hotmart y ahí tienes toda la información y un pequeño vídeo de a quién va enfocado, qué es lo que se aprende en él, etcétera. Y nada, ha sido un placer estar por aquí con vosotros, espero de verdad que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por el cariño, por los comentarios y por el apoyo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.